Queridos hermanos, después de reunirnos con nuestra Reina del Cielo y coronarla con esas 53 rosas del Santo Rosario, seguimos más unidas, unidos a ella, con este quinto día de la novena, a Nuestra Señora, en esa gran advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Querida Virgen de la Candelaria, hoy quisimos reunirnos junto a ti, movidos por nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, Madre Nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Ojalá nos parezcamos a ti cada día más para agradar al Señor Jesús y podamos vivir en paz y alegría en este mundo y compartir contigo la gloria eterna. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, corodero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un sirio, que ni la noche ni el tiempo apagan. La luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria. Confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Consuela a los tristes y afligidos. Dios, da justicia y libertad a nuestra patria y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén. Día quinto, oh María, siempre has sido el amparo universal de la Santa Iglesia Católica y nuestro consuelo en la vida. Tú has escuchado nuestros clamores, has curado nuestras enfermedades y te has esmerado en protegernos. ¿Y cuál ha sido el objeto de tu maternal solicitud, sino que Jesucristo reine en nuestros corazones, oh Dulce Madre Nuestra? ¿Cómo expresaremos nuestra gratitud a tus beneficios? Queremos servir a nuestro Dios. Queremos cambiar de vida y hacer penitencia por nuestros pecados. Conviértenos a Dios. Conviértenos a Dios. Ayúdanos en nuestros propósitos. Alcánzanos el don de la perseverancia final. Amén. Amén y Amén. Madre, Madre del Cielo, Tú que llevas esa luz en Tu mano, en Tu Espíritu. Ayúdanos, ayúdanos. Danos ese don de podernos convertir cada día más a nuestro Dios y poder querer más a Tu Hijo Jesús. Te lo pedimos Virgencita para que tú les des la luz al espíritu de tantas personas que en estos momentos piden y suplican la salud, el bienestar, el progreso, la economía de nuestra patria Venezuela, de los hogares de Venezuela y del mundo entero. Te pedimos Virgen Santa que nos cuides y que nos protejas, que nos lleves siempre de tu mano a nuestro Señor cuando ya nos llegue el final de nuestros días. Virgencita, cúbrenos y protégenos con tu manto maternal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María. Sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Oración final para todos los días, oh Virgen de la Candelaria. Te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos en esta novena. Y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado, para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén, amén y amén. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan, tú eres nuestra esperanza. Rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos y líbranos de todo mal. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de la Candelaria, Madre nuestra, que llevas al niño a presentarlo en el templo. A ti venimos con la confianza y sencillez de hijos. A ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas, con nuestras penas y alegrías, con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros pecados, con todo lo que somos y tenemos. Tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo. Tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre. Tú, nuestra huella para encontrar a Jesús. Virgen de la Candelaria, Virgen de la Candelaria, Virgen, Madre de Dios, escucha nuestros ruegos, bendice nuestros hogares, alcánzanos trabajo y salud. Enseñanos a escuchar la palabra de tu Hijo y a vivir cada día para que dóciles al Espíritu Santo podamos y sepamos construir una nación de hermanos y una iglesia servidora en nuestra tierra. Amén, amén y amén. Contigo voy, Virgen pura y en tu poder voy segura. Viendo, siendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes y ya que nos proteges como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendecida noche para todos, los dejamos con la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración y que Nuestra Señora de la Candelaria nos guíe y ilumine esta semana que damos por inicio. Amén. Amén.